...del centro desde hace mucho tiempo, y bueno, siempre está en contacto contándonos alguna cuestión de la realidad que les toca vivir. Y dijimos, bueno, a ver, ¿por qué no te venís un día al desayuno? Y le va a haber, no sé, si no abierto o cerrado un ratito. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenos días. Bienvenido, buen día. ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Bueno, gracias por... Cerrado un ratito hasta que llegue. Porque, ¿de qué hora a qué hora tenés abierto? De 8 y media hasta 13.30 y de 17 hasta 23. Largo. Por fin de semana, los viernes por ahí nos quedamos hasta las 3, las 4, y los sábados capaz que hasta las 5. Bien, Polirubro que está ubicado en dónde? Rodríguez 8.10. Rodríguez al 800. Mucho movimiento nocturno, después vamos a hablar de eso. Mucho movimiento relacionado por ahí los fines de semana con boliches, ¿no? Sí, sí, tengo un boliche enfrente. Sobre todo el movimiento grande es los sábados. Correcto. El resto de la actividad. Bueno, la idea era conversar un poquito sobre la situación, la realidad que están, bueno, viviendo en este momento los negocios del centro, en este caso, el multirubro, el polirubro. Bueno, yo creo que la realidad nuestra no escapa a la realidad del país y de los comercios en general. Ya veníamos golpeados desde el año pasado, desde el problema de la salida del Ministro de Economía Guzmán, ahí se notó mucho una caída de ventas, después se quiso recuperar un poco la actividad, y bueno, y este año arrancó tranquilo, pero en el último tiempo hubo otra caída fuerte de las ventas. Te estoy hablando de, si hablamos del último tiempo, una caída de ventas del 40, 50%. Epa, pongámosle fecha, ¿de cuándo a cuándo? Y desde enero para acá. De enero para acá, 40, 50% de caída en ventas. Si hacemos un interanual, o sea, si yo te comparo con el año pasado, y estamos hablando de un 80%, te das cuenta de la rotación de los productos, en lo que vos comprás. Yo ayer hablaba con proveedores y, no sé, en un portfolio de 100 productos, vos tenés 20 productos de alta rotación. Sí. Bueno, que compras toda la semana, que compras un buen stock de toda la semana de esos productos. Bueno, hoy de esos 20 productos deben estar rotando 4 o 5. El resto se quedó tranquilo como el resto. A medida que fueron subiendo de precio, los productos se fueron quedando. Fueron dejando de rotar. Digamos también, por otra parte, esto significa que la gente no tiene plata, el salario no vale. No, 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 no. No le alcanza la plata a la gente. No le alcanza porque entran y te preguntan cuál es el agua más barata, cuál es el alfajor más económico, y ya agua barata no queda, alfajor económico casi no queda. Un alfajor de marca está a 300 pesos hoy. Cuando el año pasado estaban 150. Claro, 100%, claro, es la inflación, lamentablemente. Sí, en el caso nuestro, yo creo que el año pasado tuvimos, sí, un 140 o 150% de inflación el año pasado. Y en lo que va del año, yo estuve hablando con otros colegas, tenemos un grupo de WhatsApp de kiosqueros, y en lo que va del año estimamos que ya la inflación está en el 40, supera un poquito el 40%. En lo que va del año, no hemos terminado abril. Sí. ¿Cuál es el perfil del cliente del kiosco de centro? Y la mayoría es gente de pasada. Por horarios, describilo por horarios. Sí, la mayoría es gente de pasada igual. O sea, vos por ahí tenés algún otro comerciante, que son el barrio, digamos. Claro. Pero la mayoría es gente de pasada. Y bueno, a la noche, sí, también, los que salen a los boliches, a las cervecerías, no tenés una clientela fija, digamos, bien de barrio. Claro. Dependés mucho de la pasada. Claro. A ver, ¿cuánto...? Vos hablabas de algunos productos que son de alta rotación, que eran 20 y ahora rotan menos. Pero, ¿de qué productos estamos hablando? Y no sé, por decirte, un chocolate shot, un chocolate block, la línea del Fajores de Arcor, bueno, la línea de Águila, los chicles, por decirte, no sé, los chocolates shot, la caja trae 25 y yo normalmente compraba dos cajas por semana, o sea, 50 unidades, para no quedarme sin stock. Sí. Y hoy por ahí estoy comprando media caja por semana. Ah, pá. Y los tengo ahí en primer plano. O sea, donde atiendo están los chocolates. ¿Y se pueden estoquear ustedes o no por lo perecedero de la industria y lo económico? Sí. Mirá, el año pasado, en el caso mío, yo traté de trabajar con buenos stocks, primero para defenderme de la inflación. Claro. Y segundo, porque hay muchos faltantes de mercadería. Entonces no quiero trasladar esos faltantes a la gente. Ajá. Pero digamos que había una cierta rotación. Este año estamos más complicados porque al haber recesión, no te podés estoquear tanto de esos productos porque se te vienen las fechas. Tal cual. Incluso te están entregando los productos con fechas cortas. Ah, mirá. Porque así como se me quedan a mí, están quedados dentro de los depósitos de la distribuidora. Y no es que salen con una oferta para que vos los saques en oferta. No, te los mandan, viste, si te diste cuenta bien de la fecha, bien, y si no, te comiste que se te venzan dentro de 15 días. Y ahí terminás perdiendo porque a lo mejor lo tenés que poner al costo o menos. Sí, o lo tenés que reventar para sacarlo. Claro. Tuvimos un verano bastante caluroso, conversábamos recién fuera de micrófono, sin embargo eso no hizo que se vendieran igual, aunque más no sea que el año pasado, por ejemplo, gaseosas o bebidas que tengan que ver justamente con reponer la necesaria... Hidratación. Sí, yo ya voy a cumplir 18 años teniendo un negocio y siempre acá en el centro. Normalmente vos estás acostumbrado a soportar enero, a pasar calor, pero facturas bien porque vendés gaseosa, vendés helados, viste. Este año no ocurrió nada de eso. En el caso mío me pasó de estar todo enero sin comprar helados. ¿Helados? Sí, me estoqué, o sea, tenía el freezer lleno, pero no rotaban. ¿Y eso te alcanzó para todo enero lo que te estoqueaste? Sí, sí. O sea, te estoy hablando de un helado de agua de 100 pesos, no estamos hablando de... Ni siquiera te llevaba eso la gente. La gente por ahí, en el caso mío, entra mucho a cargar zumo, pero vos ves que vienen con la botellita de agua. Claro. Porque por ahí el enganche tuyo, el día de calor, vienen con calor al local y te llevan una botellita de agua, una gaseosa, ahí está el negocio tuyo. Exacto. Pero este año el negocio ese tampoco existió. Qué bárbaro. Estamos con Martín Camino, Martín es comerciante del centro, tiene un polirubro, como hay tantos, bueno, no tantos como antes tampoco, ahora después vamos a hablar de eso. Ahí en Rodríguez al 800, es una persona muy conocida. Esto que dije ahí a la pasada tiene algún piso de realidad, ¿no? De la cantidad de polirubros que había hace 5 años en Dandil y los que hay hoy. Sí, yo creo que hay menos, ¿viste? Sí, porque está difícil de aguantarlo, tenés que ser muy prolijo con los números para aguantarlo. Y, bueno, obviamente la dedicación. Sí, te lleva mucho tiempo, tenés que estar muy arriba del negocio, porque es un rubro que tiene muchas cosas chiquitas y se te escapa algo, se te escapa algo por acá, algo por allá, empezás a perder plata. Claro. Son muchas cosas que forman parte del costo, me gustaría después en el próximo blog que Claudio quizás hablar un poco de, bueno, cómo es el momento de la reposición en épocas de inflación, cómo hacen para reponer un producto, bueno, ya vendido, si es posible, ¿no? Cómo se complican, qué es lo que pasa en materia de servicios, como por ejemplo electricidad, que es tan importante para un polirubros. Los alquileres. Los alquileres, bueno, un poco los costos que tiene un negocio hoy en día en el centro. Y después ya que está acá Martín, vamos a hablar del tema de la seguridad en la noche, qué pasa en el centro, en la nocturnidad, ¿eh? Él está hasta las 3, 4 de la mañana, el fin de semana, a ver qué es lo que ocurre en ese sentido, cómo lo ve alguien que trabaja ahí, o sea, no se pierde nada de lo que pasa. Claro, exactamente. El desayuno del día de hoy con Martín Camino, titular justamente de un negocio aquí en el centro de la ciudad de Tandil, un polirubros, un kiosco. Y bueno, el tema Martín es básicamente para preguntarte cómo es reponer hoy un producto en este marco de tanta inflación. Y mirá, reponer un producto hoy cuesta, primero porque hay mucho faltante de mercadería. Te estoy diciendo que están viniendo a ofrecerte la mitad de la mercadería que tendrían que tener. La mitad. Y no es continua esa mitad, digamos. Una semana tenés una cosa, otra semana hay otro producto, no hay continuidad con los productos. Incluso están faltando muchos productos de los de alta rotación también. Ajá. Por ahí lo conseguís una o dos semanas y capaz que por un mes después no hay. Y qué les dicen los, no sé, son viajantes todavía, ¿no? Sí, 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 sí. Hay algunas cosas que ya se manejan por aplicaciones, ¿viste? Pero todavía tenés el vendedor o el promotor de la empresa, digamos, que pasa. Básicamente que no les están entregando. Que no les están entregando. No les están entregando. Esto viene ya del año pasado y este año se agudizó mucho más el faltante de mercadería. Y en el tema de pagos, ¿cómo son los plazos que tienen los negocios? ¿En achicado o no? ¿Cómo se manejan con todo esto? Mirá, en el caso mío, yo la mayoría los trabajo de contado. O sea, cuando llega la mercadería se paga, salvo alguna empresa, no sé, que hace años de trabajo que me da una semana para pagar el producto. Pero yo sé que básicamente han cortado mucho, no están dándole fiado al comerciante. ¿Y el precio usted cuándo se entera? ¿De antemano o cuando le bajan la mercadería le dicen este es el precio de hoy? No, no, no. El precio generalmente te van pasando las listas de precios. El precio te enterás cuando compras, por ejemplo, cuando yo voy al mayorista. Claro. Ahí sí cuando yo llego tengo que revisar todos los precios, ¿viste? Ahí te enterás los cambios de precios. Pero con lo que son los distribuidores y eso, te pasan las listas de precios. Así que Martín, reiterado un poco, hablaste de hace cuatro meses, ¿no? Tres, cuatro meses hablabas de la inflación que tuvieron ustedes en los productos puntualmente. Sí, en torno al 40 o un poquito más. Estamos en abril recién, ¿no? Porque siempre decimos, una cosa es la inflación que da el INDEC, que probablemente esté bien medida, pero después es la inflación de cada uno, porque uno no consume todos los productos que mide el INDEC. Uno consume determinados productos que generalmente son los de primera necesidad, en la gran mayoría, cuya inflación es mayor a la media, ¿no? Sí, yo incluso tengo algo de alimentos como para azafar, digamos. Sí, sí. Y te digo que ha aumentado mucho más, no sé, un paquete de fideos, un arroz, que alguna golosina incluso. O sea, productos de primerísima necesidad. Sí, sí, sí. Incluso ahora, por ejemplo, cuesta conseguir azúcar, cuesta conseguir arroz, me pasa que voy al mayorista y me deja comprar una unidad de azúcar, una unidad de aceite, podés comprar, bueno, yo trabajo en leche larga vida, cuatro unidades, y para un comercio... ¿Cuatro unidades de leche larga vida? Sí, cuatro unidades. No te venden más que eso. Y bueno, podés todos los días, ¿viste? Entonces, por ahí tenés que... Argentina como en los mejores tiempos, perdón. Tenés que salir a buscar por otro lado y capaz que terminás, para lograr comprar la cantidad que vos necesitas, terminás pagando otro precio también. Hay una dispersión de precios impresionante. Qué bárbaro. Martín, en el tema de cigarrillos, por ejemplo, ¿cómo se están manejando? ¿Cada cuánto tienen aumentos? Y los cigarrillos, por una cuestión de... O sea, estaban aumentando cada tres meses. Eso ya está previsto. Digamos, es por una cuestión de recaudación del gobierno. Ahora lo aceleraron. Ahora los aumentos son cada dos meses. Pero los aumentos antes eran de un 3, un 4%. Y ahora están en un 15, un 18 cada vez que aumentan. Martín, acá, perdón, Rodolfo. Una colega tuya, aparentemente. Buen día. Tengo que... Es verdad, todo lo que dice el colega. Creo que se llama Cecilia. ¿Cuánto está un atado de cigarrillos? Para tener una idea. Y promedio los de marca, entre 600 y 800 pesos. Y van a aumentar este fin de semana vuelta. Atención. ¿Y se siguen consumiendo ese tipo de cigarrillos o la gente se baja en cuanto a la calidad y va a segundas marcas? No, hay mucha gente que bajó de calidad y se fue a segundas marcas. Las segundas marcas están en torno a los 300, 350 pesos. Esas marcas que aparecieron, que antes no estaban, digamos. Ahora hay un montón de esas marcas. Martín Camino está con nosotros. Tiene su kiosco, su polirubro, en la calle Rodríguez al 800, pleno centro de Tandil. Alquileres, Martín. Tema alquileres. Alquileres. Está complicado el tema de alquileres por los aumentos que está habiendo. En el caso mío, yo renové la pandemia, o sea que eso me favoreció a que no se me vaya mucho el alquiler. Me toca renovar este año. No tengo ni idea de lo que me pueden llegar a pedir. Eso a vos te causa una incertidumbre porque no sabés, no lográs tener continuidad, digamos. Es un escollo que tenés que saltar, que no sabés si lo vas a poder saltar o no. A mí me ha tocado moverme de lugar por los alquileres que me cobraban. Y sé de colegas que por ahí se están complicando en pagar los alquileres, que lo están pagando en cuotas. ¿En cuotas el alquiler? Por ahí lo pagan en dos o tres veces y tienen que elegir si pagan en el alquiler o pagan en el monotributo, porque al momento de pagar no te da para pagar todo. Los servicios han aumentado un montón. Yo soy monotributista y desde el año pasado a este, a mí el monotributo me aumentó el 380%. ¿Cuánto? 380%, subí una categoría, pero me aumentó un 380%. La luz más del 100%, bueno, después tenés el internet, como un 150%, que lo tenés que tener porque lo necesitas para usar los postnes, todo lo que tenés dentro del negocio. El seguro, porque tenés que tener un seguro. En el kiosco, si te entran a robar, lo primero que te manotean son los cigarrillos, que es lo que más vale. O sea, que sí o sí tenés que tener un seguro. Entonces, como que los costos se dispararon y vos estás facturando menos. Los cigarrillos lo que más vale, ¿es lo que más deja o lo que menos deja? No, no es lo que más deja. En su momento era como cargar ahora la sumo, ¿viste? Igualmente en los cigarrillos, en el caso mío y hay un montón, el sugerido de las cigarreras ya no está en la boleta, ya no viene con el sugerido. En un momento venía marcado el precio en el atado. Entonces nosotros le ponemos un margen que nos sirva como para mantener ese stock. No lográs sacarle mucha ganancia al cigarrillo, pero por lo menos mantenés el stock. Claro. Porque si no, te pasa que cuando querés reponer, no lo podés reponer. Te agarra un aumento de lo que están haciendo ahora. Si vos trabajaras con el precio que te da la tabacalera, ganás un 2%. Y te están aumentando un 15, un 18, o sea que vos cada vez que aumentas te vas quedando con menos stock. Bueno, Martín, ¿qué pasa con los fines de semana en el centro? A ver, hablamos de la inseguridad en determinados barrios, a veces no miramos en el centro. Claro, no miramos porque hay gente que circula en un determinado horario, hay gente que circula en otro horario. Digo, la madrugada no es algo que miremos todos. Bueno, Martín por su trabajo está en las madrugadas de viernes, madrugadas de sábado. ¿Cómo es el panorama? El centro, cuando tiene mucho movimiento, yo lo que veo es que hay poco control. O sea, no veo mucha presencia policial. Hace 15 días, bueno, en la cuadra mía, hubo una matinée, estás hablando de chicos de 11 a 16 años, que por ahí los ves pasar antes de ingresar a la matinée consumiendo alcohol. ¿11 a 16 años? Sí, a mí eso me choca, no sé si porque uno ya está un poco viejo, pero me choca ver a un chico con una botella de viña de Balbo a esa edad. Por ahí entran en el kiosco a pedirte cigarrillos, que yo no le vendo, y después cuando salen, salen bastante violentos. En la última matinée se agarraron a trompadas, hubo gente separándolos, y se golpeaban feo además. ¿A qué hora salen de la matinée? Un ratito antes de las 12 de la noche. Incluso pasó, yo salí a ver, y pasaba un móvil policial y pasaba. Y después, bueno, más a la noche, cuando salen de los boliches, hay un descontrol total. No hay nadie controlando. Yo trato ya de tener cerrado, porque ya llega un horario donde empiezan a estar alcoholizados, y por ahí, viste, te arruinan el trabajo que vos hiciste por atender a una persona alcoholizada, que por ahí te hace algo adentro del negocio. Entonces prefiero ya, para cuando salen del boliche, tener cerrado. ¿Pero qué? ¿Atendés desde la ventanita? No, ya a esa hora está cerrado. Ah, mira. O sea, 5 y media cierran los boliches y los tienen que sacar de adentro del boliche a la gente. Yo trato de más tardar a las 5, ya tener reja cerrada, luz apagada, por ahí estoy haciendo algo adentro, pero no estoy atendiendo al público. Y hay un descontrol importante. Y ahí cuando, perdón Rodolfo, cuando salen del boliche, evidentemente hay gente, como decís vos, alcoholizada. Ahora, ¿salen todos alcoholizados? Porque si no, también te estás perdiendo el dinero. Te digo que salen, no sé, el 50% salen complicados. ¿Esta ausencia de controles será últimamente o es histórico? No, antes veías más presencia policial en el centro. Sí. Ahora es como que es tierra de nadie. O sea, salen con los autos a toda velocidad, motos contra manos. Bueno, hacen lo que quieren, básicamente. Y por eso prefiero tener cerrado también, porque vos no sabés si van a entrar y capaz que te entran 5 o 6 y te hacen adentro, o te manotean cosas adentro del negocio. Y a ver, cuando hablas de falta de control, ¿no ves un policía en toda la noche, ves dos policías en toda la noche, o ves 50 como por ahí lo que debería ser? 50 no creo que vea. Pasivos. A la noche, te diría que veo poco y nada de policía. Antes vos por ahí veías a alguno caminando, veías pasada patrulleros, pero hoy se ve poco y nada. Por ahí estaría bueno que lo hagan por ahí en los horarios de la salida para controlar. ¿Ni siquiera eso? No, no. Si pasa algo, si hay algún incidente, que se agarra una trompada, y eso ves que aparecen, pero no están en la prevención, digamos, están en el después. Interesante descripción de alguien que está, digamos, viendo esto todos los fines de semana, ¿no? Exacto. No es que se la contaron. Exacto. Y bueno, hay controles en lo que tiene que ver con el tema de vehiculares, tampoco, digamos, de tránsito municipio y todo eso. No, 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 eso nada. Después de las 8 de la noche, es tierra de nadie. Acá hay un mensaje que dice, buenos días, la policía brilla por su ausencia. Bueno, de una manera u otra, gracias Gastón, es lo que está diciendo Martín, que en el centro particularmente es una realidad. Claro, hay muy pocos policías, poca cantidad de efectivos en Tandil. Han quedado muy, muy pocos. La verdad que es una situación bastante complicada. Bueno, Rodolfo, a ver, a mí me resultó muy interesante porque, insisto, es alguien que está en el día a día. Exactamente. Bueno, creo que muchos comerciantes se pueden haber sentido reflejados, como lo hizo Cecilia, que mandó un mensaje, pero debe haber habido otros que también se sentían reflejados por esto. Exacto. Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en este desayuno en Tandil Despierta y bueno, comentado la realidad que están viviendo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, a los colegas decirles que la vamos a tener que seguir remando el dulce de leche este año y aguantarla, porque esto no nos queda. Exacto. Gracias, Martín. Gracias. Esperamos en época de heladas el reporte. Sí. Martín Camino siempre tiene una manera única de reportar heladas y nosotros acá replicamos esa forma. Muy gráfico, el famoso sur con el parabrisas. Exactamente. Depende la intensidad, ¿no? ¿Es así? Depende de cuán... Sí. Cuán fuerte fue la helada y el surquito que haces. Más... Más profundo. Exactamente. Gracias, Martín. Muchas gracias a ustedes. Martín Camino, charlando con nosotros. Es comerciante, tiene su polirubro allí en la calle Rodríguez al 800. Bueno, contándonos en primera persona lo que vive hoy un comerciante de Tandil. 21